Lo vio, yo lo he visto. Soy un hombre de fe progresiva, aprendida en la lucha de la vida y creciente. Lo sabe Silvia que me conoce perfectamente. Yo he encontrado a Dios en mi camino. Lo he visto y he tenido fe y he creído en Él. Y soy un hombre de oración. Lo saben ustedes. Creo en la oración, en el poder de la oración. Y soy un hombre de reflexión porque me gusta escuchar y aprender. Aprender de tus reflexiones que acabas de hacer. Pastor Villalba. De esa pasión, de esa entrega que nos mostraste. Que me impresionó, me conmovió. Soy un hombre de reflexión. Pero también de acción. Como tenemos que ser. El amor de Dios en acción. El poder de Dios en acción. Oración, reflexión. Acción permanente. En la fe. En nuestro semejante. Para darles que? Amor. Permanentemente. Y creo que Venezuela. Cada vez está mejor preparada. Mentalmente. Físicamente. Materialmente. Y cada vez estará mejor preparada espiritualmente. Para lo que va a suceder. Yo le digo a los empresarios. Venezuela está asombrando al mundo. Y va a asombrar al mundo. Con su poder económico. Y ya eso es una buena noticia. Yo le digo a los muchachos. A los estudiantes. Venezuela va a asombrar al mundo. Con el desarrollo de su educación. De su cultura. De la ciencia y tecnología. Y lo vamos a ver. Pero hoy le digo a ustedes. 15 de junio de 2024. Venezuela. Va a asombrar al mundo. Con su fuerza espiritual. Y convertiremos a nuestro país. Como dice la profecía. En el centro espiritual. De este nuevo mundo que van haciendo. De grandes cambios. Para el bien. Para el amor. Para la solidaridad. Para la igualdad. Y sobre todo para la libertad del ser humano. Se acordarán. De este 15 de junio de 2024. Estoy hablando con la palabra de la verdad. Dijo nuestro señor Jesucristo. Soy el camino. La verdad y la vida. Y nuestro pueblo señalará el camino. Con su verdad. Para construir una nueva vida. Tengan la seguridad. Hemos venido a orar. En un día de arrepentimiento. Y de esperanza también. De cambios. Desde adentro. Desde la espiritualidad más profunda. Que nos pueda mover a nosotros. Yo les agradezco que ustedes hayan aceptado. Esta invitación. Y a todas las iglesias cristianas del país. A todos los hombres y mujeres. A todas las comunidades cristianas. Y a todo nuestro pueblo. Con el mayor respeto. Por su fe. Les digo. Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Te pedimos perdón por el pecado de nuestra nación. Como autoridad de esta patria. Te pido perdón en nombre de mi gobierno. Y de mi pueblo. Por los pecados. De la soberbia. La avaricia. La lujuria. La ira. La gula. La pereza. Y todos los pecados. Que se hayan podido cometer como nación. Perdónanos. Sana nuestra tierra. Tu palabra dice. Si se humillare mi pueblo. Sobre el cual. Mi nombre es invocado. Y oraren. Y buscar en mi rostro. Y se convirtieran. De sus malos caminos. Entonces. Yo iré. Desde los cielos. Y perdonaré. Sus pecados. Y sanaré su tierra. Dos crónicas. Siete catorce. Yo. Fluir. Es poder pagar tu préstamo. Desde tu celular. Selecciona el préstamo. Desde el Palacio Presidencial de Miraflores. En Caracas. Hoy. 15 de julio. De este año. 2024. Como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Voluntariamente. Entrego mi nación. A Cristo. Para que sea el dueño. Absoluta. De esta patria. Bendita. Amén. Que así sea. Oración. La noticia ha causado revuelo en las redes. El presidente Nicolás Maduro. En una reunión entre líderes religiosos, pastores y ministros del Evangelio. ha declarado. Ha declarado. Que pone ante Dios la nación. Y pide perdón. Por todas las cosas. Que esta nación. Haya hecho. La pone en las manos de Dios. Y aunque muchos. Dicen que es una estrategia. Para ganar votos en las próximas elecciones. De todos modos. Este es algo importante. Que un presidente ponga en las manos de Dios la nación. Porque eso significa. Que al poner una nación ante las manos y los cuidados de Dios. Dios, Dios, que es el creador de todas las cosas. Que es el rey del universo. Que es el todopoderoso. Él va a hacer algo por esa nación. Porque lo están confesando delante del pueblo del Señor. Y los doctores y ministros están pidiéndole a Dios para que todo esto se lleve a cabo en perfecta voluntad del Señor. Comenten ustedes, hermano, que piensan acerca de esto. Dios te bendiga.